Sigue preparándose la gran reivindicación de Soria y de Teruel en Madrid. De momento, ¿se ha adherido alguna plataforma más? A ver, la revuelta de la España vaciada sigue en marcha. Ya en estos momentos tenemos la adhesión de la otra Guadalajara, ilusionada, activa, quiere extenderla además a todos los pueblos que aunque no conformen parte de la otra Guadalajara, quieren que también se apunten. Ya tenemos la adhesión de los viriatos, que son viriatos Zamora, y ellos la van a extensar a todo lo que llamaríamos la línea fronteriza, a todas las provincias de la línea fronteriza. Están los contactos ya con Jaén, no está uno consolidado, pero yo creo que todas las plataformas de toda España se van a sumar a esta revuelta de la España vaciada. Creo que es el momento de pegar el puñetazo en la mesa y decir ya vale, ya basta, menos papeles, menos palabras y más hechos, que es lo que realmente pedimos. También tendríamos ya el apoyo, y ese es muy interesante, que se trasladará oficialmente el día 6 de febrero de la Confederación de Asociaciones Vecinales de España. De hecho, eso nos permite tener la infraestructura de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para poder desarrollar todo lo que serían las reuniones en Madrid, las ruedas de prensa. Ellos nos van a hacer las gestiones para los recorridos de las calles, de hecho, nos van a mandar las propuestas de recorridos y nos van a hacer las gestiones, tanto para lo que sería entablado, etc., frente al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que estamos a tres días y estamos empezando esa revuelta, es decir, faltan mucho las redes sociales, vamos a intentar que personajes importantes de esta España puedan grabar un vídeo de medio minuto donde digan yo, fulanito de tal, apoyo la revuelta de la España vaciada y estaré en Madrid el día xdx, change, para que todo el mundo se pueda apuntar y eso, y bueno, es el llamamiento a toda la ciudadanía. ¿De fecha aún no se sabe concretamente? Si hay un mes malo en este año, es abril, y precisamente hemos ido a elegir el peor mes, que es abril, porque tiene dos fines de semana ocupados por la Semana Santa, la Semana Santa condiciona previamente, y el calendario, ¿cómo se diría?, de carreras condiciona el último fin de semana. Ahí estamos y ahí veremos cuál es el mejor día, pero no sabemos fecha ni queremos decir fecha, porque esto es una decisión colectiva de todas las plataformas que hayan demostrado su adhesión, igual que lemas, organización de la manifestación, qué vamos a llevar, autobuses, qué se van a llevar de todo eso. Sí que es verdad que la Federación Vecinal está haciéndola la gestión con el Ayuntamiento para reservar espacios para más de 100 autobuses. ¿La zona de Madrid donde se va a desarrollar ya se sabe? Nuestro interés sería castellana y parar la manifestación delante de las puertas del propio Congreso. Muy bien. Con el poco tiempo que se lleva trabajando en esto, ¿la sensación que tiene Pepe Polo es que va a ser un éxito? La sensación que tengo es un éxito. Primero porque es que hasta los de la otra Guadalajara, cuando les dijimos que ya estamos en marcha y que estaban expectantes, nada más hacían que decirte gracias, gracias, no os vayas la ilusión que nos ha generado esto. Estamos contentísimos, vamos a hacer una asamblea, veniros. Bueno, ahora nos toca ir a cientos de asambleas porque nos están llamando de todos los sitios para ir a explicar. Intentaremos explicar, no siempre presencialmente, pero intentaremos explicar. Hay mucha ilusión. Los viriatos tienen una asamblea el viernes para crear un grupo de trabajo. Se ha creado ya un grupo de trabajo que se llama Objetivo Madrid, Objetivo Tomar Madrid, por la España vaciada. Y yo creo que ahí estamos en ese tema. Redes sociales. Se ha creado otro grupo para prensa nacional e internacional que lo va a gestionar desde Soria. Bueno, yo creo que estamos a tres días y con la maquinaria más que engrasada. En Aragón y en Teruel, hay agentes sociales y partidos políticos. Ese es el segundo paso. Es decir, creo que estamos... A ver, nuestro planning, nuestra hoja de ruta que hicimos en Soria es de aquí a después de Medievales, la primera semana, primeros diez días, hablábamos con todo lo que serían las plataformas de toda España porque nos interesa que se enteren por nuestra parte y que todos estos contactos los tengan por nosotros. Una vez que hemos cerrado todas las plataformas y que hemos cerrado la mayoría de las plataformas de toda España, hablaremos con todos los agentes sociales, pero no solamente los de Teruel, los de Aragón, los de Castilla-La León, etcétera, sino hablaremos con todos para que indudablemente esa sea una manifestación de solidaridad con esa España vaciada. Estamos en época electoral. ¿Se va a pedir de alguna manera a los partidos políticos que introduzcan algo concreto en sus programas? Hay cinco puntos que queremos que se introduzcan en los partidos políticos, en sus programas. No he traído la chuleta, con lo cual va a ser difícil que te lea los cinco puntos, pero sí, se va a pedir que introducir, pero hay una cosa que se llama hartazgo y el hartazgo es que la gente ya no cree en los papeles y ya no cree en los compromisos, quiere en los hechos. O sea, hay una declaración de la comisionada para la despoblación y queremos hechos y queremos saber. Hay unas reuniones en estos momentos en Europa con el tema de la despoblación y queremos hechos, queremos saber cómo se va a aplicar eso y no queremos que la despoblación sirva para que las autonomías incrementen su presupuesto a costa de los que sufrimos la despoblación y los que no tenemos futuro o se nos está robando el futuro e indudablemente tenemos que hablar claro y duro.